Decía que hoy recordaremos al querido Rolandito Barral. Este cubano sí supo calar en los corazones de los latinos que vivimos en este país. Veamos. Rolandito Barral nació en La Habana, Cuba, un 28 de junio de 1939. Hijo de Odelia y el escritor y director cubano Mario Barral, se inició como actor a los 9 años en la radio en un programa titulado Ángeles de la Calle. Este sería el primero de muchos éxitos. A finales de la década de los 50 formó parte de un programa televisivo de CMQ, De Fiesta con los Galanes. Este espacio fue de gran aceptación por parte del público femenino. En 1970 se radicó en Puerto Rico, convirtiéndose en uno de los galanes de la televisión, el teatro y el cine. También trabajó en telenovelas en Venezuela y México. Además de la actuación, se destacó como presentador de películas, junto a su compatriota y amigo inseparable, el actor Frank Moro, y animador del programa de juegos Super Sábados. A principio de la década del 80 se radicó en Miami, animando diferentes programas como el show de Rolando Barral y Sábado Gigante. Su último programa se llamó Fiesta a las 7 menos 5, por el canal de cable TBC. Rolando Barral fue querido y apreciado por sus amigos, su trayectoria artística es respetada, y su nombre está escrito con letras de oro en la historia de la televisión, el teatro y el cine de Cuba, Puerto Rico, Venezuela, México y Estados Unidos. ¡Guau! ¡Qué recuerdos tan bonitos! Para hablar más a fondo, me acompañan Willy Leyva, actor y productor. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Gracias por esta invitación. Gusto de tenerte aquí conmigo. Y vía Skype, vía Zoom, perdón, Eduardo Suárez, productor, director y ejecutivo de televisión. Bienvenido, Eduardo. Gracias por la invitación a ti y a mí. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchísimas gracias de tenerlos a los dos aquí. Yo feliz. Tengo entendido que tú compartiste. Willy, voy a comenzar contigo, que estás aquí en el estudio. Compartiste desde chiquito, desde niño con Rolando Barral. Desde niño, sí, porque él nació, como tú sabes, en el 39 y yo en el 40. Entonces, él empezó como... Sigue siendo un niño, ¿eh? Yo sé. Oye, pero el problema está que él empezó un poquito antes que yo. Hizo esa novela que ya lo vimos en la presentación. La novela de Ángeles de la Calle. Que eso fue un éxito tremendo en CMQ. Entonces... En CMQ Radio. CMQ Radio. Después entonces, sí, en esa época no había todavía televisión. No había llegado. Y entonces después a mí me contrataron de Unión Radio para hacer una novela, como había tenido tanto éxito, una novela parecida a esa. Y fue entonces cuando yo debuté en la radio haciendo una novela que escribía Sergio Doré. Y nos conocimos, no de una amistad muy grande en ese momento, porque éramos dos niños, pero sí después estuvimos unidos durante muchísimo tiempo. Una unión que empezó con buenos cimientos y fue para siempre, ¿no? Para siempre. De hecho, déjame decirte que yo, cuando Sonia me llamó para ver si quería venir. Nuestra productora, Sonia. Sonia. Yo, la verdad no estaba, y se lo tengo que decir a muchos de mis amigos que me han llamado para que vaya a sus programas y demás. Yo no estaba yendo hasta la primera vez que vengo a la televisión. Bueno, estoy feliz porque dijiste que sí a venir conmigo. Pero claro, ¿cómo podía decir que no? Y entonces, fundamentalmente fue porque Rolando, yo pienso, que merecía ese homenaje. Y no encontramos a nadie que estuviera tan viejo que pudiera hablar de los inicios. Porque hay gente que sí puede hablar de cuando empezó en la televisión, pero ya de los inicios, no. Y entonces, aquí seguimos, cuando nosotros vinimos ya para acá, para Miami, seguimos muy unidos. Pero muy unidos, te digo, vaya, era todos los días, íbamos a comer juntos. Yo dirigí una obra para él cuando a él lo sacaron de la televisión y eso acá. Y siempre estábamos muy unidos. Recuerdo que en las mañanas, porque él era un tipo muy entusiasta, me dejaba un mensaje en la máquina, aquellas máquinas que habían de mensajes. Me dejaba un mensaje que decía, Willy, ya son las seis, levántate antes que el enemigo. Ya yo nadé 15 piscinas con mi perro, porque nadaba con el perro en la casa, ¿no entiendes? Y entonces siempre fue una persona, ya te digo, muy querida, una persona muy inteligente. Para mí, uno de los mejores presentadores que ha habido. Y coincidimos también en novelas en Puerto Rico y demás. Ahorita vamos a hablar de más de eso. Eduardo, esta va para ti. ¿Cómo eras Rolandito como amigo? ¿Cómo lo recuerdas tú? Willy lo acaba de escribir de la mejor forma posible. Una persona sencilla, muy querido entre toda la comunidad. Pero hay que decir también que Willy también empezó de chiquito. Porque Willy, aquí hay una foto en el Facebook de Willy con Jesús Albariño en el año 53. ¡Guau! Y que los dos empezaron jovencitos. Y la novela que se refiere a la calle fue en el año 48, antes que se inventara la televisión. Así que eso fue increíble. Rolando era muy querido. A mí me tocó dirigirlo en varios programas de él desde Estados Unidos. Porque yo era muy chiquitico en la época de Willy. Claro. Muy chiquito. Willy, respóndele ahí, Eduardo. No, 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 es verdad, es verdad. Yo conocí a Eduardo cuando tenía como unos 20 años. Que era camarógrafo, un camarógrafo muy nuevo en el ICR. Y entonces ahí fue que nos conocimos. Y la verdad que siempre he sentido una admiración por él tremenda. Muchachos muy inteligentes, pero sobre todo muy buena gente. Muy buen amigo. Sí, muy buen amigo. Bueno, ¿qué recuerdas, Eduardo, qué recuerdas de la fiesta de los galanes? Y Rolandito, tengo entendido que fue parte de este programa. ¿Era un don Juan a tu ver? Fue un don Juan hasta el último día de su vida. Porque siempre se consideró un pepillo joven. Además, tenía un tipo muy juvenil. Lo puede decir, siempre tuvo un tipo muy juvenil. Pero de la fiesta con los galanes puede hablar más Willy, que es del 57 al 60. Claro. Hasta que él se va de Cuba en el 60 o 62, creo que se va de Cuba. Y era la época. Lo que yo no sé, Willy, los galanes eran cinco, eran tres, eran cuatro. Porque hay varias personas. No, no, mira. Estaba, que yo recuerdo, estaba Rolando, que era el más joven. Ajá. Estaba Jorge Félix. Estaba Enrique Montaña, que murió. Carlos Barba, que creo que está vivo todavía. Y Albertico Insua. Y Albertico Insua, que también murió. Todos eran, de verdad, muy amigos. Todos, incluso con Jorge Félix, pudimos compartir aquí también ya en sus últimos días, que estaba en Benevisión. Y estuvimos conversando con él y demás y teníamos un contacto. Pero no lo mismo que con Rolando, porque con Rolando había una hermandad, honestamente. Willy, yo creo que la gente que está viéndonos en este momento en casa, que nos cuente alguna anécdota, algún recuerdo que usted tenga de Rolandito Barral. Algo que vivió, alguna vivencia mientras veía sus cosas, su radio, o escuchaba su radio en Cuba, o veía aquí algún programa. Llámenos al teléfono que está en pantalla y díganos qué se acuerda de Rolando Barral. Willy, ¿cuándo sale de Cuba él? Eso sí no lo recuerdo con exactitud. Yo creo que él mencionó, Eduardo, que fue en el 62, más o menos. No recuerdo cuándo él salió de Cuba. Dime, Eduardo. Él sale a España y después va a Latinoamérica y hace novelas en Benevisión, en Radio Caracas Televisión, en Panamá, en Puerto Rico. 23 telenovelas y 7 películas tiene Rolando Barral en su bibliografía. ¿Cómo fueron sus inicios ya fuera del país? Cuéntame un poquito, Eduardo. Bueno, después vamos a hablar más de eso, pero Rolando está considerado como animador el Johnny Carson de la televisión hispana, porque Rolando empieza en el año 72, su show en Estados Unidos, pero si quieres lo hablamos más adelante. Buenísimo. Willy, cuéntame un poquito más cómo fueron esos años del reencuentro tuyo con Rolandito Barral. Bueno, yo recuerdo que Rolando, por algo que tú hablabas ahorita, era muy enamorado. Muy enamorado, él tenía un grupo de amigos que eran muy unidos, que se llamaban ellos mismos las ratas, porque eran unas verdaderas ratas. Y yo decía siempre que él era como mi hermano y mi esposa Marlene también, pero yo no lo dejaba jamás solo con mi esposa. Porque él era capaz de enamorarla ahí en el momento, ¿tú entiendes? Y después hasta me lo decía, porque era un tipo así con esas condiciones. Pero además de eso, ya te digo... ¿Volvieron a trabajar juntos? Sí, trabajamos juntos. Bueno, yo lo dirigí en una obra de teatro. Además de eso, trabajamos juntos en Puerto Rico, en las novelas en Puerto Rico. La que más recuerdo es Tanairí, que estuvimos toda una madrugada firmando y nos divertimos mucho. Él hacía un programa en Puerto Rico que se llamaba Sábado Algo, no recuerdo el nombre exactamente, pero yo fui varias veces invitado al programa y me entrevistaron y él era quien me entrevistaba. Aparte, cuando nosotros llegamos aquí, inmediatamente, que yo tengo por mi casa, por ahí guardado el show, nos invitó a su show, que era en el 23, que era prácticamente lo único que había en esa época, más el noticiero. Y nos invitó al show y estuvimos Marlene, mi novia y yo, allí en el... ¿Hoy día esposa? No, siempre novia. Ah, ¿toda la vida? Toda la vida. ¡Qué maravilla! Va a ser mi novia. Yo quiero que la gente que está viendo ahorita en casa, que participe con nosotros. ¿Qué recuerda a usted de Rolandito Barral? Llámenos, que siempre respondemos sus mensajitos tan cariñosos en los próximos programas. Willy, no te me bajas a ninguna parte y Eduardo, tampoco, porque volvemos con ustedes. Nos vamos a un corte comercial, pero no se me vayan, que enseguida seguimos hablando del gran Rolandito Barral. ¡Qué maravilla! Estamos viendo ahí imágenes de Sábado Gigante, el gran Rolandito Barral, junto a Don Francisco. Qué historia, cuántos años de lujo en la televisión, ¿no? Qué buenos recuerdos, qué buenos recuerdos. Un gran de Rolandito Barral. Seguimos recordándolo aquí porque fue alguien que dejó huellas. Sigue con nosotros el actor cubano Willy Leyva, aquí en el estudio. Gracias, Willy. Gracias a ti. Productor, director, de todo. Tú has hecho de todo. Sí, me ha tocado. Exactamente. Y tenemos vía Zoom a también gran creador, productor, Eduardo Suárez. Muchas gracias por seguir ahí con nosotros, Eduardo. Aquí estamos. A Rondito Barral. Me encanta tu gorra, Eduardo. Qué chévere. Yo me voy a poner uno a la próxima, Willy. Tenemos que tener nosotros también uno. Oye, Willy, cuéntame un poquito de esa etapa bonita de Sábado Gigante que vimos ahí en pantalla. Bueno, nada, tú sabes que Sábado Gigante, quien lo comenzó fue Rolando. No sabía. ¿No sabía? No. Ok. Entonces, él después recomienda a don Francisco porque lo había visto en Chile y demás. Qué maravilla. Y es cuando entonces viene don Francisco a hacer el programa. Es decir, era un tipo que no, tú sabes, no cesaba de ayudar a la gente. Yo recuerdo una anécdota de él cuando estaba en Madrid haciendo una obra de teatro. Y entonces me acuerdo que me dijo que había una directora que había ido a verlo al teatro. Y entonces le dijo, le dio una cita porque le gustó lo que él hizo. Dice, Willy, y todo lo que yo cobré en el teatro me lo gasté en flores. Y se lo mandé a la directora y hice varias obras de teatro con ella. Qué bonito. Era enamoradizo. Un galán, todo un galán. Sí, un verdadero galán. Qué bonito. Eduardo, supimos que tuvo mucho éxito en un show llamado El Show de Rolando Barral. ¿Qué puedes recordarnos de ese programa? Bueno, de ese programa y de Sábado Gigante. Sábado Gigante lo comienza Rolando con don Francisco desde el primer programa. Y me tocó a mí ser uno de los productores de esa etapa. Y siempre se supo que el programa iba a ser después de don Francisco, porque era el que venía de Chile con el concepto y la idea. Y Rolando se le hizo su propio show después. Pero yendo más atrás, a 1978 comienza el show de Rolando Barral, que es lo primero que sale aquí en televisión. Rolando Barral sale con un talk show, un late night, que le decían el Johnny Carson en español. Tenía un arte de traducir increíble en aquella época Rolando en lo que conversaba. Y hacía su show, que por cierto, voy a hacer una anécdida. Como Univision estaba, ese bien estaba a la venta para convertirse en Univision, a cada rato le amenazaban que le iban a cancelar el show. Y cuando venían a cancelar el show, él decía, ya grabé cuatro shows. Entonces a cada rato venía otra vez y decía, ya tengo dos shows más grabados. Y nunca lo pidió cancelar el show. Le jugaba a cabeza. Rolando era un lince y un trabajador incansable. Llegó un momento que hacía Sábado Gigante en Miami. Se iba el sábado, el viernes por la noche, para hacer Súper Sábado en Puerto Rico. Y después hacía, en Santo Domingo, con Freddy Pérez Alborico, hacía un show de juegos. Y después estaba el lunes aquí en Miami otra vez y llegaba sin voz. Dios mío. Un gran trabajador, ¿no? Incansable. Eduardo, ¿por qué se decía que él tenía una manera inigualable de entrevistar a sus entrevistados? Valga la redundancia. Porque él te lo convertía en una conversación, no en una entrevista, en una conversación. Además, Rolando tenía una gaveta en el cerebro de archivo, de todo. No podía entrevistar. Y aquí todo el mundo, aquí se hablaba en aquella época, que era Betty Pino en la radio y Rolando Barral en la televisión. No había más nadie. ¡Guau! La gran Betty Pino también, que fue de cáncer. Ahí está viendo fotos del primer show de Rolando Barral, que la escenografía era esa de los 80. Y esa es una premiación de los premios acá en Miami que estoy yo con Rolando. Y ahí una entrevista que le estamos haciendo a Rolando cuando yo hacía cámara con él para su show en el exterior. ¡Qué maravilla! Esta foto es muy importante porque esta es una foto de una entrevista que se le hizo a Rosita por Netflix en México, que nunca salió al aire por el problema que había en Miami de poner cosas en aquella época. Estamos hablando del año 64 y todavía Miami estaba caliente con respecto a traer cosas de Cuba y eso en aquella época. ¡Guau! ¡Qué historia! ¡Qué bonito! ¡Qué rico recordar así! Bueno, si usted que nos está viendo recuerda algo específico de Rolando Barral que no hayamos dicho o alguna anécdota que tenga, llámenos al teléfono que está en pantalla que queremos saber su opinión. Y en los próximos programas los vamos mencionando. Willy, para ir cerrando este capítulo tan hermoso de uno de nuestros grandes, se podría decir que tú decías que era enamoradizo, ¿no? Ajá. ¿Pero en qué consistía ese charm que él tenía, ese encanto? Bueno, nada, simplemente lo tenía, no te puedo decir qué, pero en definitiva de los galanes, de cuando el programa de los galanes, el más joven era él y además el más atractivo para todas las mujeres. Siempre Rolando fue, vaya, atractivo para las mujeres, siempre. No sé por qué, que tenía en especial, pero era... El pelo, el porte, la amabilidad, ¿no? Yo no sé, él venía como bendecido, él vino como bendecido, de verdad. Entonces, ¿le llegaron a decir el Johnny Carson de la televisión hispana? Porque eso, mira, que mencionaba Eduardo, es cierto, él llegaba y él podía llegar a su programa sin saber a quién iba a entrevistar. Y simplemente, él decía, ¿a quién voy a entrevistar ahora? A Willy Leyva. ¿Y quién es Willy Leyva? Willy Leyva trabaja en la televisión y él inmediatamente te creaba... Armaba una historia. Eso, armaba una historia y además, una cosa muy importante, tú sabes que en algunos programas la gente lo veía por el invitado que llevaba. Sí. En algunos casos. Aquí no, aquí siempre la gente lo veía primero por Rolando Barral y después el invitado que hubiera. Qué maravilla. Eduardo, cuéntame algo lindo que te lleves contigo por siempre de los recuerdos de Rolando Barral. Hicimos muchos especiales juntos y el último show que tuve en televisión fue el lunes y viernes con Barral. Ajá. Que ahí hay un video que mandé también de un intro de él a Bobby García y Luis Jiménez, un musical muy bonito, que Rolando era muy querido y Rolando se daba a querer también. Rolando era una persona que te decía, como dice Willy, rata y no tenía ningún ego, compartía con cualquiera. Pero eso sí, es verdad lo que dice Willy, muy enamorado. Había que tener la esposa de uno lejos de Rolando Barral. Qué bueno. Tú sabes Willy que yo lo conocí, yo lo conocí cuando al principio, cuando llegué a Miami tocando con mi mamá Malena, fuimos a su, creo que fue de los últimos programas que él grabó y tuve la oportunidad de conocerlo, muy atento, muy agradable, me encantó. Era un gentleman, de verdad que sí. Era una gente adorable. Yo siempre lo recuerdo con mucho cariño y mucha admiración. Y un pionero, un pionero en la radio, en la televisión, que lo tenemos que recordar. Sin duda de ningún tipo. Siempre fue así. Siempre. Se fue muy temprano, con 72 años. ¿Qué te llevas tú de tus recuerdos con Rolando Barral? Bueno, la prueba es eso que lo que te decía ahorita, que no estaba yendo a ningún programa de televisión y sin embargo cuando me dijeron, es para hablar de Rolando, me acuerdo que le dije a mi mujer, pues yo iba manejando, le dije, yo voy. Y ella se quedó como en shock. Dije, ¿cómo? Dile que yo voy. ¿Usted es para hablar de Rolando? ¿Hiciste presente por Rolando Barral? Sí, sí. Qué bonito. Así son los amigos de verdad. Ajá. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Tú que has tenido tantas experiencias con él, ¿qué le dirías ahora si nos está mirando? Rolando, nos vemos el lunes para grabar. Qué maravilla. Un incesante trabajador. Bueno, pues Willy, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, gracias a ti. De verdad, apreciamos mucho tu programa. Qué bueno. Y de verdad que nos sentimos honrados de estar aquí contigo. Un abrazo para Marlene también, tu eterna novia. Mi novia eterna. Y ustedes siguen todos los sábados, ¿no? En la radio también. En La Poderosa, sí. En La Poderosa los pueden escuchar. A las cinco de la tarde. A Willy y a Marlene ahí a las cinco de la tarde. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros vía Zoom. Y usted ya sabe. Un saludo. Un placer. Gracias. Y usted ya sabe, como es costumbre, contar con su aporte desde casita. Así que llámenos al número que está en pantalla y cuéntenos su experiencia, sus anécdotas, sus vivencias. ¿Qué recuerda de Rolando Barral? ¿Qué recuerda de Rolando Barral?